Me estoy acostumbrando a no mirarte Me estoy acostumbrando a estar sin ti Ya no te necesito, tú ya no me haces falta Qué bien se está solito, qué bien se vive así Me estoy acostumbrando a no mirarte Me estoy acostumbrando a estar sin ti Qué labios maldecidos ¿Por qué quieren dañarme? Si yo sin ti me muero ¿Mi vida dónde está? No me toquen ese bal porque me matan Ella me lo cantaba como ella nadie más Si paso por Florida te recuerdo Si paso por la valla me es igual Que si estoy en Corrientes, que si estoy en Palermo Por todo Buenos Aires conmigo siempre estás Qué voy a acostumbrarme a no mirarte Qué voy a acostumbrarme Dios que va Qué labios maldecidos ¿Por qué quieren dañarme? ¿Por qué quieren dañarme? Si yo sin ti me muero ¿Mi vida dónde está? No me toquen ese bal porque me matan Ella me lo cantaba como ella nadie más Ella me lo cantaba como ella nadie más Gracias.